Los problemas de nutrición, es decir, ¿por qué razón nos alimentamos mal? Ahora, yo creo que es importante que ustedes tengan claro este entrenamiento de nutrición porque aquí van a encontrar los argumentos para vender la nutrición a la gente que hasta el momento no se nutre como debe ser o aquellos que no se toman los productos porque no han entendido la importancia de estarse tomando los productos como debe ser, ¿verdad? Entonces es importante hablar de este tema, los problemas de nutrición, el por qué nos alimentamos mal. Y aquí es donde empieza todo. Fíjate bien, ¿saben ustedes cómo le hace la ciencia de la nutrición para calcular lo que tú te debes comer o lo que tú debes comer? ¿Cuánto debes comer de una cosa y cuánto debes comer de otra? ¿Saben? ¿Quién sabe? Allá atrás una mano porque es doctor y los demás. Fíjate, lo primero que la ciencia de la nutrición calcula, ¿verdad? Para decir qué debes comerte es la cantidad de calorías que quemas. Y ahí es donde precisamente empieza el primer error. La ciencia de la nutrición ha venido diciendo que quemamos alrededor de 40 calorías por cada kilo de peso por día para los que hacen su cálculo en libras serían 18 libras, perdón, 18 calorías por cada libra por día y fíjate, realmente quemamos 25 calorías por cada kilo por día. O bien 11.36 calorías por cada libra por día. Ahí está el primer error. ¿Ven? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está? Se ha calculado mal la cantidad de calorías que comemos. ¿Eso a dónde nos lleva? Fíjate lo que nos lleva. Nos lleva que si una persona pesa 80 kilos, quema realmente 2.000 calorías al día, pero la ciencia de la nutrición ha pensado que quema 3.200. Una persona que pesa 70 kilos, realmente quema 1.750 calorías, pero la ciencia había pensado que quema 2.800. O una persona que pesa 60 kilos, quema 1.500 calorías, incluyendo sus actividades diarias ya. Y la ciencia tradicionalmente ha pensado que quema 2.400. ¿Qué te puede pasar cuando tú comes calorías de más? ¿Qué te puede pasar? Pues engordas. Engordas, fíjate. Entonces, con esos cálculos equivocados, a todo mundo nos han hecho así que estemos un poquito, ¿qué? Gorditos. Y otro problema, diabéticos. Dos problemas nos ha ocasionado este cálculo equivocado. Gorditos y diabéticos. Entonces, fíjate. Entonces, para mantener peso, ordena dietas de más o menos 3.000 calorías para adultos de actividad normal. Es decir, que no sean atletas. Aquí es donde ha estado el error. La distribución ha estado equivocada. Nos han hecho comer más carbohidratos, con menos grasa y proteínas. Entonces, si tú vas con tu nutriólogo y, por ejemplo, le dices, oiga, doctor, yo la verdad, ya me cansé de comer mal, ya, sinceramente. Yo ya quiero comer bien, como debe ser. Entonces, ¿qué hace tu nutriólogo? Tu nutriólogo viene y te dice, ok, le vamos a dar su dieta de 3.000 calorías y esto es lo que usted debe comer. De las calorías, el 55% debe venir de carbohidratos, 30% de grasa, 15% de proteína. Y cuando tú lo llevas a gramos, eso significa que te vas a comer, fíjate, 412 gramos de carbohidratos al día, cuando esa persona debería consumir alrededor de 70 gramos de carbohidratos al día. Fíjate, ahí es donde está el error. Error grueso. La grasa sigue estando normal, ¿verdad? La grasa, le dicen, tú te vas a comer 100 gramos al día, cuando esa persona también debería comerse nada más 70. No es tanto el exceso. Y de proteínas, le dicen, usted se va a tener que comer 112 gramos de proteínas al día, cuando la persona debería comerse, ahí sí, 240. Ahí es donde está el error. ¿Lo captan? Ahí es donde está el error. Entonces, la ciencia asegura, asegura, porque se perdió la primera, asegura esto, que con esta distribución, tú tienes todos los nutrimentos que tu organismo necesita y que no son necesarios los suplementos alimenticios. Ahí es donde está atorada la ciencia de la nutrición actualmente. Porque hay como que dos corrientes ahora de investigación, ¿verdad? Una, la tradicional, que sigue diciendo, no hay que cambiar nada, todo está bien. Ya lo que dijimos hace dos siglos, sigue siendo perfecto. Y esta corriente de médicos, sobre todo médicos, que vienen a investigar cuáles son las cantidades de calcio o de selenio o de hierro que realmente necesita un ser humano. Es decir, unos están estudiando los nutrimentos y otros siguen asegurando lo que ya la ciencia tradicional dijo. Este 55, 30, 15, que es importante que ustedes se lo aprendan y para que se lo aprendan mejor tienen que repetirlo, es lo que la ciencia de la nutrición llama una alimentación balanceada. Si tú comes con el 55, 30, 15, basado en la cantidad de calorías que ellos dijeron que quemas, en ese error. Pero por lo menos sí tienen que aprenderse 55, 30, 15. ¿Cuánto quemamos de calorías? 25 calorías por cada kilo de peso, 11.36. Entonces tiene que aprenderse dos cosas, 25 y 11.36. ¿Qué significa el 11.36? Ok, entonces, ¿cuál es el balance? 55, 30, 15. Este es el segundo error, que la ciencia dice, si tú comes el 55 de carbohidratos, 30 de grasa y 15 de proteínas, ya tu nutrición está balanceada. Pero miren dónde está el error. Esta distribución, ya la nutrición, la ciencia de la nutrición tradicional, la había puesto incluso antes de que se descubrieran las vitaminas. ¿Cómo podía saber la ciencia de la nutrición que con esta distribución ya estaban ahí todas las vitaminas, si todavía no se habían descubierto? Se puso, después de las vitaminas se descubrieron los minerales. ¿Cómo sabía la ciencia que ya estaban ahí los minerales si todavía no se habían descubierto, ni estudiado, ni nada? Después de los minerales se han estudiado los oligoelementos y todavía no se acaban de estudiar los oligoelementos. ¿Cómo sabía la ciencia de la nutrición que estaban ahí los oligoelementos si todavía ni siquiera se conocían? ¿Entienden dónde está el error? Y ahora ellos en vez de decir, ok, nos equivocamos, somos humanos, quién sabe qué, cometimos un error, corrijámoslo, siguen diciendo no. ¿Han visto esas gentes que actúan así? No. Yo estoy bien. Tú estás mal. Yo estoy bien. No me cambies nada. Así está la ciencia. ¿Han visto ese tipo de reacciones? ¿Sí? En vez de tomar la actitud humilde de que, ok, nos equivocamos, entonces, ¿qué hacemos ahora, no? Entonces, hay dos corrientes. Una corriente de investigadores que dice, hey, están equivocados, deben hacer estos cambios y estos cambios. Y la otra parte que es diciendo, no, nosotros estamos equivocados. Van a ver que finalmente ustedes van a decir que nosotros estamos bien. Y de esta distribución sale la famosa, equivocada, pirámide nutricional. Que está equivocadísima. De van a comer carbohidratos y luego grasas y al último proteínas. ¿Cuándo debería ser qué? Al revés. ¿Ok? ¿Entienden dónde está el error? ¿Dónde está el error? El cálculo de calorías está equivocado, primer error. Y luego la distribución está equivocada, dos errores. Y tercer error, además de que tuvieras, por ejemplo, una buena distribución, necesitas suplementos alimenticios. Entonces, la ciencia sigue diciendo, no necesitamos suplementos alimenticios. Ese es su tercer error. Bueno, al final les voy a hacer un examen. Mencione usted los tres errores de la ciencia de la nutrición. ¿Qué vas a contestar? ¿Cálculo de calorías qué? Equivocado. Número dos, distribución qué? Equivocada. Número tres, sí se necesitan suplementos alimenticios. ¿Cálculo de calorías qué? Equivocado. Segundo, distribución equivocada. Tercero, dicen ellos que no se necesitan suplementos alimenticios cuando sí se necesitan. Entonces, ¿podrían ustedes contestar esa pregunta ya? ¿Podrían o no? Sí. ¿Y dónde está el error de las calorías? Ellos dicen que quemamos 40 cuando realmente quemamos qué? 25. Dicen que queman 18 cuando realmente se queman 11.36. ¿Se entendió? ¿Y cuál es la distribución equivocada? 55, 30, 15. ¿Ok? Porque les voy a decir cuál es la nueva. La nueva es 55 pero de proteínas. 30 de grasa y 15 de carbohidratos. Esa es la nueva distribución. Sigue siendo 55, 30, 15. Solo que se cambió ¿qué? Proteínas por carbohidratos. Carbohidratos. ¿Se entiende? Qué bueno que se entienda. ¿Ok? Entonces, hablemos del problema de la alimentación. Número uno, problema de la comida. ¿Verdad? La comida que más consumimos viene con tres apellidos. Excesos, deficiencias y carencias. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice la nueva teoría de la nutrición? La nueva teoría de la nutrición es la columna del medio. La vieja teoría es la columna que sigue. ¿Verdad? ¿Qué dice? Que deberíamos tomar ¿qué? Entre 1500 a 1700 calorías por día en vez de 3000 a 5000. Por lo tanto, de proteínas nos estamos comiendo menos. De carbohidratos nos estamos comiendo ¿qué? Más. De grasa nos estamos comiendo ¿qué? Más. De colesterol nos comemos más. Y de fibra nos comemos ¿qué? Menos. Y gracias al error en la distribución. ¿Verdad? Entonces, las vitaminas. Como ellos han dicho que no se necesita ni siquiera agregar vitaminas. Que son simplemente las que ahí vienen con los alimentos. Y cómete un poquito de todo. Sin saber cantidades ni nada. La gente termina comiendo. Mucho menos vitamina A de la que debería comer. Mucho menos vitamina C. Menos vitamina B1. Menos vitamina B12. Todo. B2, perdón. De todas las vitaminas ¿qué? Menos. Ácido fólico. Nada. Sobre todo hay gente que apenas le pones una hoja verde en su plato te la tira a la cara. Y los minerales pues igual. De todos nos comemos ¿qué? Menos. Porque la ciencia no le ha puesto atención a esa parte. ¿Verdad? Imagínate. Excepto la sal. Nos comemos 40 veces lo que deberíamos comer. ¿Sí? Ahí entendí científicamente por qué hay tanta gente salada. ¿No? Científicamente comprobado. ¿Verdad? He comprobado varias cosas. Que los hombres son más aguados que las mujeres. Y que hay mucha gente salada. Científicamente hablando. Entonces hablemos de las proteínas. Fíjate las proteínas. La célula no es más que un recipiente de proteínas lleno de agua. Esos somos. ¿Verdad? Es decir, es la materia que nos conforma. Estamos hechos de proteínas. Ahora, necesitamos diariamente, de acuerdo a la nueva distribución, 3.4 gramos de proteína por cada kilo de peso por día. 240 gramos y si pesa 60 kilos, 204 gramos de proteína al día. Nuestros productos están hechos a base de esta proteína llamada proteína aislada de soya. ¿Qué significa eso? Fíjate lo que significa. Que al frijol de soya le quitaron carbohidratos y grasa. ¿Y solo dejaron qué? La proteína. Por eso se llama proteína aislada de soya. ¿Se entiende? Entonces, primero, es la mejor proteína que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué es la mejor proteína que hay? Fíjate por qué. Porque tiene todos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. La misma proteína. Es decir, no está deficiente en ningún aminoácido. Por eso es la mejor de todas. Es un argumento que ustedes tienen que utilizar cuando le hablan a la gente del producto. ¿Sabes tú que mi producto tiene proteína aislada de soya y es la mejor de todas las proteínas? Mejor que la del pescado, mejor que la del pollo, mejor que la de la carne, mejor que la de los frijoles, arroz, todo eso. Te preguntan, ¿y por qué es mejor que todas las demás proteínas? Porque yo oí que la proteína de trigo era muy buena. ¿Qué dices tú? Es la única proteína más completa que hay de todas. No le falta ninguno. ¿Se entendió? Es un argumento que tienes que aprenderte, ¿verdad? Ahora, ya hay muchos estudios médicos que han demostrado que esta proteína es la que más ayuda, por ejemplo, a pacientes, ¿verdad? Con cáncer de todos tipos, a que resistan mejor su problema de cáncer. Gente que tiene alteraciones hormonales de cualquier tipo. Y obviamente, si es la proteína que más te aporta aminoácidos, pues cualquier cadena de aminoácidos, ¿verdad? Porque las hormonas no son más que cadenitas de aminoácidos, ¿verdad? Donde había deficiencia de algún aminoácido, con esta proteína la repones y ahora tienes bien todas tus hormonas. Es el material para hacer las hormonas, ¿verdad? Fíjate, la proteína esa de soya hace que baje el colesterol cuando una persona tiene colesterol alto. Nada más por comer soya el colesterol baja. Nada más por comer soya, mucha gente no tiene problemas de cánceres. La mujer japonesa no tiene problemas de cáncer mamario ni cáncer simbiculterino, tanto como la mujer occidental. Solamente por comer soya, fíjate qué interesante. La gente de la isla de Okinawa es la gente que más vive. Fácil, se echan 120 años. Solo por comer alrededor de 100 gramos de soya todos los días. La mujer japonesa de la isla principal, solo por comer 25 gramos de soya todos los días, se evita cáncer mamario. Fíjate, solo por comerte 25 gramos de soya todos los días. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de soya deberías comer tú? Si te vas a comer 200 gramos de proteína todos los días, ¿cuántos deberían ser de soya? Quizá por lo menos que la mitad sea de soya. ¿Verdad? Y con eso estás, ¿qué? Asegurándote una vida sin cánceres y una larga vida. Y ahora si vives en la paz, pues mejor, porque vas a tener paz, larga vida. La gente que está recibiendo hemodiálisis, eso es que ya el riñón no les funciona. La soya le ayuda bastante. No les intoxica más el organismo como pasa con la proteína animal, por ejemplo. Fíjate, qué interesante. ¿Verdad? Entonces, es la proteína que mejor protege al tubo digestivo. ¿Verdad? La mucosa del tubo digestivo, la que mejor protege. Y entonces, en el organismo nos faltan proteínas por varias razones. Primero, alimentación insuficiente. ¿Verdad? Nos comemos alrededor de 70 a 100 gramos de proteína al día, cuando en realidad deberíamos comernos 200. ¿Cómo nos damos cuenta que a una persona le faltan proteínas? Es muy sencillo. El pelo, barba y uñas no crecen como debe ser. No crecen como debe ser. ¿O las uñas qué? Se quiebran fácilmente o se caen, ¿no? El pelo se cae. ¿Verdad? Segunda razón por la que nos faltan proteínas es las dietas. Es decir, cuando una persona deja de comer para bajar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El organismo nota que no hay suficientes proteínas con la comida. Y entonces empieza a tomar la proteína que le falta en la comida de sus músculos. ¿Verdad? Tercera razón por la que nos faltan proteínas. Pérdida o muerte de células. Todo el tiempo se nos están muriendo células en el cuerpo. Todo el tiempo. Por muchas razones. Por estrés. Ahorita vamos a hablar de eso. Ejercicio, trabajo. El puro roce de los órganos. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínate un pulmón que se está pegando y rozándose con la pleura, por ejemplo. Un ojo que está parpadeando. Estamos perdiendo, ¿qué? Células. Y ahí necesitamos, ¿qué? Más proteínas para reponer esas células perdidas. ¿Verdad? Por ejemplo. Otra, en las enfermedades. Por ejemplo, el moco. Se llama muco proteína porque también es proteína. ¿Verdad? En las gripes, en las bronquitis. Estamos perdiendo proteínas a través del moco. Por eso hay gente que mejor se lo traga. Para no perder proteínas. Dice, me comí 180 gramos de proteína y 20 fueron del moco que me tragué. Entonces, siguiente ingrediente. Aceites esenciales. ¿Verdad? Se llaman oleico, linoleico y linolénico. Cada vez, fíjate, ¿por qué nos faltan aceites en el cuerpo? Porque normalmente nos los comemos, ¿qué? Quemados en el sartén. Sobre todo esas casas en las que hoy hacen las enchiladas con este aceite, lo vuelven a guardar y mañana otra vez. Y ya parece café más que aceite. ¿Han visto eso? O los postecitos ahí en el... Ya ese aceite está quemado, va revuelto con los pedacitos de metal que se desprendieron. Y es un desastre. Nadie le pondría aceite quemado a su carro. Pero a tu cuerpo sí le ponen aceite quemado todos los días. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando te faltan aceites esenciales en el cuerpo? Los aceites esenciales en combinación con la vitamina C forman colágeno, que se encarga de la elasticidad de los tejidos. Al faltar colágeno, obviamente se empieza a colgar la piel, las venas pierden elasticidad, entonces se quedan infladitas y eso se llaman várices, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque un tejido elástico, tú lo estiras, primero no se rompe, es decir, no se hacen estrías, como le pasa a la gente que le falta elasticidad. Esas chicas a veces, o hombres también, que después de engordar, rebajan un poquito, ya la piel se les cuarteó, ¿no? Se les hizo una cicatriz en la piel por estirarse y entonces se queda una estría. Y lo mismo pasa en el embarazo. Cuando tú tienes un buen aporte de aceites esenciales y vitamina C, puedes tener los embarazos que quieras, no te van a salir estrías. O puedes engordar lo que quieras y rebajar y no te va a quedar la piel así como baloncito de básquetbol. Siguiente ingrediente, la fibra. La fibra no se puede digerir, es un carbohidrato que se llama celulosa, entonces ayuda a que avance el bolo alimenticio. Necesitamos alrededor de 30 gramos diarios de fibra, alrededor de medio gramo por cada kilo de peso. Entonces, en promedio son 30 gramos al día. Los que comen sus comidas, por ejemplo, ¿verdad? Con tortilla de maíz, andan comiéndose alrededor de 10 a 15 gramos al día. Fíjate. Para 30, faltan 15 o faltan 20. ¿Verdad? Los que comen sus comidas con pan blanco, andan comiendo entre 6 y 8 gramos de fibra al día. ¿Cuánto te faltan para 30? 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres sufren estreñimiento. Ese es el resultado, ¿verdad? Puja, pero no sale nada. Y le lloran los ojos, entonces lo llevan con el oculista, ¿no? Tienes un problema que le lloran sus ojitos cada vez que entra al baño. Todo es falta de fibra. Siguiente, las vitaminas, ¿verdad? Las vitaminas no son medicamentos, así como el agua, así como todos los demás nutrimentos, son parte residual de todas las células. La mayor parte de las vitaminas no se pueden almacenar, ¿verdad? En nuestro cuerpo y si no se utiliza, se pierden fácilmente por la orina y el sudor. Entonces, ¿por qué razón nos faltan vitaminas en el cuerpo? Primero que todo, ¿alimentación qué? Insuficiente. Los alimentos que más consumimos, los que más nos comemos, son los que menos vitaminas contienen. Ahí es donde empieza el problema. Por ejemplo, la vitamina A. Necesitamos de vitamina A, ¿cuánto? Entre 100 y 500 unidades. Uno de los alimentos que más vitamina A contiene, por ejemplo, es la zanahoria. Una zanahoria de 100 gramos, imagínate, ¿cuánto es 100 gramos de zanahoria? Contiene 2,200 unidades de vitamina A. ¿Eso qué significa? Fíjate qué interesante. Primero, tienes que saber cuánto necesitas. Segundo, tienes que saber cuánto viene en los alimentos. Y ahora sí puedes saber qué cantidad de alimento te debes comer para obtener lo que necesitas. ¿Se entiende? Primero, saber cuánto necesitas. Segundo, cuánto viene en el plato que tienes frente a ti para saber cuántas cucharadas debes comerte de ese plato. Para asegurarte una nutrición, ¿qué? Completa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Deberíamos comernos, ¿qué? 200 gramos de zanahoria por día. ¿Quién de aquí cree que se lo coma? 200 gramos de zanahoria todos los días. ¿Prácticamente qué? Nadie. Sólo los conejos quizá. Mucha gente equivocadamente le enseñaron que en el jugo de zanahoria está toda la vitamina A que contiene, que, perdón, que necesita. Y un jugo de zanahoria apenas tiene 75 unidades. Entonces, ¿cuántos jugos de zanahoria deberías tomarte para tener las 5 mil? ¿Entienden por qué hay deficiencias de vitaminas y de minerales en la comida? Porque mira lo que te dice la ciencia. Cómete un poquito de todo. O sea que tú piensas que con que le hayas puesto 3 rebanadas de zanahoria a tu plato, revuelto con la ensalada, ya te estás comiendo toda la vitamina A del día, solo porque comiste zanahoria. No sé si me explico. Sí, doctor, yo como zanahoria. Pero ¿qué cantidad? Porque usted nada más le da una mordida a una zanahoria todos los días, no va a ser suficiente para darle toda la vitamina A que usted necesita. No sé si me estoy explicando. Ahí es donde está el problema de la nutrición. Ahí es donde, cuando tú entiendes esto, es claro que debes tomar vitamina A de suplementos alimenticios para tener toda la vitamina A que necesitas en tu cuerpo. Porque es mucho más fácil dártela en una tableta que te estés comiendo 200 gramos de zanahoria todos los días. Entonces, fíjate qué pasa cuando te falta vitamina A. Solo por faltar vitamina A, el colesterol sube en la sangre. Solo por faltar vitamina A. No se forman estas células que se llaman células T que destruyen bacterias, virus y tumores. Porque los tumores no son más que células defectuosas que el organismo formó y ahora van a ser un tumor. Pero el mismo organismo sabe que está haciendo células defectuosas que pueden crearle tumores en todo el cuerpo. Entonces vienen las células T que son células de defensa y destruyen esos tumores. Y no tienes por qué tener cáncer. Pero al no tener suficiente vitamina A, no se forman estas células, no destruyen los tumores y algunos crecen, se hacen malignos y te da un cáncer por falta de material en la comida, ¿verdad? Otro problema, los alimentos tienen un contenido muy bajo debido a que se está siembre, siembre y siembre en el mismo lugar donde se sembró el año pasado y los últimos años, ¿verdad? Se van acabando los nutrimentos que tiene la tierra. Tres, los alimentos cocidos pierden hasta el 70% de las vitaminas. Los que son esterilizados obviamente pierden todas las vitaminas por el calor. Los jugos y frutos embotellados o enlatados pierden de un 30 a un 50% de todas las vitaminas que traían. Las frutas o verduras y jugos al aire libre sufren oxidación, es decir, el oxígeno del aire los va acabando con la vitamina. Se va perdiendo un 17% por hora, ¿verdad? Sea una manzana, una pera, un plato. ¿Han visto? Fue lo que me pasó a mí, me oxidé. Ahora tengo que desoxidarme. ¿Verdad? La vitamina C se pierde totalmente en 15 minutos. Máximo 25 minutos. Deja un jugo ahí, después vi y tómatelo a la media hora y vas a ver cómo está. ¿Ya? La vitamina C se destruyó. Por eso es mucho más fácil mantener la vitamina C en forma de tableta, deshidratada. Mucho más fácil. Puede durarte años. Ahí la importancia de tomar suplementos alimenticios. La luz natural también destruye vitaminas. Estrés y ejercicio hacen que utilicemos y destruyamos más vitaminas. Los estimulantes como café, nicotina, todo eso hacen el mismo efecto que el estrés. ¿Verdad? Hacen que perdamos células, por ejemplo. Y ahí se utilizan más nutrimentos, no solamente más vitaminas. Otro de los embarazos. Aumentan un 20% las necesidades de todas las vitaminas. El alcohol destruye vitamina B1, B12 y hace que se aumenten las ganas de hacer pipí y ahí se pierden más vitaminas. El café evita que se absorban las vitaminas del grupo B en el intestino. Es decir, desde la B1 hasta la B12. El cigarrillo baja los niveles de vitamina C en la sangre. Aunque tú no estés fumando, aunque estés ahí en un antro donde todo el mundo está fumando, con ese humo, ¿verdad? Estás perdiendo vitamina C en la sangre. Enfermedades y sangrados obviamente hacen que se pierdan más vitaminas. Otro problema, la mala masticación. ¿Verdad? Porque parece que a veces nada más la comida como que nos las tragamos, ¿no? ¿Les ha pasado que te comes un elote o frijoles y al otro día salen los granos exactamente igual del otro lado? Si tú te comes 100 unidades de vitaminas así en una comida mal masticada, quizá 45 llegan a la sangre, fíjate. Se absorben realmente. ¿Verdad? En cambio, si lo haces en forma de tableta, entre 80 y 90 unidades llegan a la sangre. Entonces, ¿qué es mejor? Tomarlo en forma de tableta. ¿Verdad? ¿Deberíamos tomar más suplementos con vitaminas o no? El único que está en exceso es la sal, que causa la tensión de líquidos, aumento de la presión arterial, deshidrata las células intestinales. Así que lo mismo que pasa en los labios, cuando comes mucha sal, que se pone como arrugaditos, lo mismo pasa en el intestino. Ya no trabajan igual esas células intestinales. ¿Verdad? Se deshidrataron. Entonces, todos los demás faltan en grandes cantidades. Por ejemplo, el calcio. ¿Necesitamos de calcio cuánto? 1,200 miligramos. ¿Verdad? De calcio todos los días. La leche, por ejemplo, es uno de los alimentos que más calcio contiene. Un vaso de leche de 240 mililitros, es decir, de un cuarto de litro, contiene 280 miligramos de calcio. ¿Cuántos vasos deberías tomarte para tener el litro? 4. Un litro. ¿Verdad? Perdón, para tener los 1,200 miligramos. Dije un litro. ¿Cuántos vasos debes tomarte para tener los 1,200 miligramos? Pues 4, ¿no? Un litro prácticamente. Un litro de leche todos los días. Imagínate en esas casas donde un litro de leche se lo toman entre 20 o entre por lo menos 5. ¿Cuánto les tocó? Y la gente, equivocadamente, porque así le dijeron, le ha dicho la ciencia de nutrición. ¿Verdad? Piensa que porque tomó leche, ya su calcio está perfecto en el cuerpo. ¿No es así? Ese es el problema que tenemos. No es comer, es cuánto comes de cada alimento. Para ver si tienes las cantidades que debes tener. Entonces, ¿qué pasa si te falta calcio? El consumo diario varía de 300 a 600 miligramos. El organismo entonces tiene que quitarle a los huesos el calcio que no viene con la comida. Más o menos medio gramo todos los días. Tomando ese medio gramo todos los días, se pierde el 1% de calcio en los huesos por año. Obviamente, si lo haces así 50 años, perdiendo el 1% por año, en 50 años va a ser ¿qué? El 50%. A eso súmale que cuando faltan estrógenos, después de la menopausia, ¿verdad? Empieza este proceso de descalcificación. Y pasa del 1 al 3%. Entonces tienes el cuadro perfecto para que a los 60 años tengas un problema de osteoporosis. Y si a eso le sumas, el que está tomando mucho refresco, con todos los minerales que te dan los refrescos, especialmente magnesio. El magnesio necesita calcio para equilibrarse. Esos refrescos pueden hacer que estés perdiendo ¿qué? Todavía calcio adicional en los huesos. Y si a eso le sumas, que hay gente que a veces no toma sol, porque sale de su casa en la madrugada, llega al trabajo en un lugar cerrado como este, donde no toma sol. Y sale en la noche, cuando ya no hay sol, rumbo a su casa, ¿verdad? Esa es como que la novedad ahora de las nuevas descalcificaciones. De gente que se pasa todo el día en lugares encerrados donde no hay sol. Sobre todo los que trabajan en fábricas, ¿no? A veces salen en la madrugada, llegan a su trabajo, todavía no sale el sol. Salen de su trabajo cuando ya se fue el sol y nunca toman sol. Salen, ¿resultado qué? Problema de osteoporosis. No se forma vitamina D en su piel. Entonces, aunque haya calcio en la comida, no se absorbe. Siguiente, los oligoelementos. ¿Verdad? Son minerales que necesitan en pequeñas cantidades y también se deben ingerir todos los días. Ejemplo, cromo GTF. ¿Verdad? ¿Qué hace el cromo? Potencia la acción de la insulina. Es decir, ayuda a la insulina a meter más fácilmente azúcar a las células. Esa es la función del cromo. Entonces, ayuda obviamente bastante a los diabéticos. ¿Verdad? La deficiencia de cromo provoca esto que se llama intolerancia a la glucosa. ¿Qué quiere decir intolerancia a la glucosa? Que la glucosa no es tolerada por la célula y entonces sube en la sangre. Eso es lo que significa. ¿Verdad? Y a veces el problema no es una falta de insulina. A veces el problema simplemente es una falta de cromo. Deberíamos tomarnos 200 microgramos todos los días de cromo. Ahora ya sabes cuánto necesitas. Ahora hay que saber cuánto viene en lo que te comes. ¿Habrán comido cromo ayer? Muchos han sido diagnosticados equivocadamente como diabéticos por tener una glucosa alta en la sangre y su problema no era de insulina, sino qué? Deficiencia de cromo. ¿Qué otros problemas hay en la comida? Además hay excesos, por ejemplo, de refinamiento de los alimentos. Se refinan. Procesos químicos. ¿Verdad? Exceso de conservadores. ¿Cómo es que un pan bimbo dura 15 días? ¿No? Fertilizantes. Exceso de pesticidas. Antibióticos. Sobre todo tetraciclinas que le dan a los pollos, a los reces, a los cerdos para que no se infecten. Y esos antibióticos después llegan a tu organismo y siguen activos. Exceso de estrógenos que desarreglan todo el sistema hormonal femenino, por ejemplo. Esas endometriosis o a veces quistes mamarios vienen del exceso de estrógenos. Sobre todo en la leche, en los huevos, en los pollos. ¿Verdad? Exceso de bacterias y parásitos. Exceso de café. Exceso de alcohol. Exceso de nicotina. Y luego tenemos que deficiencias. ¿De qué? De proteína, sobre todo vegetal. Aceites poliinsaturados. Oligoelementos. Agua, pareciera mentira. Factores botánicos. ¿Verdad? Y es decir, si tú te alimentas con una comida que tiene esas características, significa que te estás alimentando ¿qué? Mal. Siguiente problema. Ignorancia alimentaria. Es lo que decía, ¿no? El problema no consiste en que la comida tenga excesos, deficiencias y carencias. El problema consiste en que nosotros no conocemos la comida. Prácticamente estamos comiendo a ciegas. ¿Verdad? Número uno, no sabemos qué nutrimentos, por cierto, el término correcto es nutrimento, no es nutriente. Es nutrimento. ¿Verdad? Número uno, no sabemos qué nutrimentos contienen cada uno de los alimentos que se consumen todos los días. ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Agarras el pan, pero no sabes todos los nutrimentos que trae el pan. Agarras una tortilla, pero no conoces tú todos los nutrimentos que hay en una tortilla. Agarras la carne y no sabes tú cuáles son todos los nutrimentos que vienen con la carne. ¿Se entiende lo que digo? ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Sí. Número dos, no conocemos la cantidad de esos nutrimentos. Primero quizá del pan sabemos uno o dos. ¿Verdad? Dicen, ok, bueno, el pan tiene carbohidratos. Ok, dime, ¿qué cantidad de carbohidratos hay en esta pieza de pan que me voy a comer ahora? No lo conocemos. ¿Verdad? Eso no se estudia en la escuela. ¿Para qué además? ¿Para qué? ¿Qué saberlo? Tengo aquí una papa. Me dijeron que la papa tiene fósforo. Sí, es cierto, tiene fósforo. Ok, ¿cuánto hay en esta papa que me voy a comer porque me voy a hacer un puré con ella? ¿Cuánto hay? No sabemos la cantidad. ¿Saben cómo habla la ciencia? De mucho y poco, de rico y pobre. ¿Qué dice? La papa es rica en fósforo. El frijol es rico en hierro. ¿No? ¿Hasta ahí? Toma leche que tiene muchas proteínas. Pero ¿cuánto tiene de proteínas? Para saber. ¿Cuánto necesito yo? ¿Cuánto viene la leche? Ahora sé cuántos vasos de leche me tengo que tomar. ¿Se entendió? ¿Se entendió? El frijol es que de la leche me comí hoy 10 gramos. Perfecto, me comí un bistec que me dio 20. Entonces llevo 30. Ahora sí, ¿hace cuánto me falta para completar los 200 que debo comerme? ¿Se entiende? Número 3. Entonces, no sabemos cuáles son los nutrimentos que necesita el cuerpo todos los días. Tampoco sabemos cuántos son. Y mucho menos los requerimientos o las cantidades diarias de cada uno de ellos. Entonces, al no saber qué alimentos se deben consumir ni qué cantidad, la gran mayoría de la gente escoge ¿qué? Mal sus alimentos. ¿Verdad? Escoge mal las cantidades también de los alimentos. ¿Se entiende lo que digo? Y termina ¿qué? Con excesos, deficiencias y carencias. Porque de unos come de más y de otros come ¿qué? De menos y de otros no come nada. Ahí está el problema. Entonces, fíjate bien, esto es lo que pasa. Un día te comes la cantidad correcta de calcio así como de suerte, de chiripazo. Pero no lo supiste. Otro día te comiste solo la mitad y no lo supiste. Otro día te invitan a comer y te comes cuatro veces lo que necesitas ¿y qué? Y no lo supiste. Y eso haces con todos los nutrimentos. ¿Cada cuándo? Todos los días. Siguiente problema. Heredamos malos hábitos alimenticios. ¿Verdad? Heredamos. Primero que todo, nuestras comidas están en manos de ¿quién? Del ama de casa. Fíjate, si los nutriólogos no están tan actualizados en la onda de la nutrición, imagínate al ama de casa que nunca ha tomado un curso de nutrición. ¿Verdad? Ellas, ¿qué están haciendo? Están tratando ¿de qué? De darle la mejor alimentación posible a su familia. Pero simplemente preparan los mismos platillos que preparaban ¿quién? Su mamá, su abuelita o su suegra. Y más si tiene una suegra metiche, ¿no? ¿Verdad? Se prepara así, niña. No sé qué. Entonces, otro problema. Siempre comemos la misma comida. Es decir, tenemos algo así como 20 platillos que vamos repitiendo ¿cada cuándo? Toda nuestra vida. 20 platillos. No sé si se han dado cuenta. ¿Verdad? Entonces, otro problema. Comemos lo que más nos gusta, no lo que más nos conviene. ¿Verdad? Esto es lo que decía, ¿no? Ahora, si hay excesos, deficiencias y carencias en estas comidas que siempre nos pasamos comiendo, pues vamos a tener los ¿qué? Toda la vida. Ahí es donde está el problema. No que la comida venga mal. Es que, ¿qué comidas has escogido tú para ti? ¿Qué combinación te escogiste? Otro, herencia de la comida y sus enfermedades. Es decir, lo mismo que comen los padres, ¿ comen quién? Los hijos. Tanto que, papá termina gordito y el niño ¿qué? También. Otra, hay comidas que por su contenido de desbalance nutricional causan ¿qué? Diabetes. Es decir, es como si tú agarraras una comida a la que le echas veneno y todo aquel que se come esa comida se envenena. Así. ¿Se entiende? Hay comidas que ya por el balance que tiene en nutrientes te van a causar una diabetes, una gastritis, te van a dejar gordito o con hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te comes esas mismas comidas, vas y terminas ¿qué? Con la misma enfermedad. Y así es como funciona. Si esas comidas dejaron al padre diabético a los 40, el hijo también va a estar ¿qué? Diabético a los 40. ¿Verdad? No solamente se deban las alteraciones genéticas, también se deban ¿qué? Los hábitos alimenticios. Bien, ¿cuál es el objetivo de la nutrición? ¿Verdad? Necesitamos ¿qué? 114 nutrimentos básicos todos los días. Es lo que yo llamo el material que necesita el organismo para repararse. ¿Verdad? 114 nutrimentos básicos todos los días. Es decir, una nutrición balanceada no significa solamente el 30, el 55, 30, 15 que estuvimos repitiendo ya. Una nutrición balanceada más bien sería recibir con nuestros alimentos o recibir de nuestros alimentos 114 nutrimentos básicos cumpliendo con los requerimientos diarios recomendados todos los días. Eso sería una nutrición balanceada. Es decir, no solamente un balance energético, porque ese es el problema de la ciencia de nutrición actual todavía o tradicional. Piensa que las células solo necesitan energía y por eso se encarga de darle carbohidratos y grasa. Ahora, pensando, fíjate que las células, todo lo que necesita es energía y no es cierto. Necesitamos ¿qué? 114 nutrimentos básicos todos los días. Que cuando tú te tomas las cantidades que se han recomendado, automáticamente se balancean. ¿Se entiende lo que digo? El balance es una cuestión de cantidad correcta de los 114 nutrimentos básicos. Esa sería una nutrición ¿qué? Balanceada, no solamente el 55, 30, 15. ¿Se entendió? Que ninguno de los 114 tenga excesos y ninguno esté en deficiencia. Y estos son los 114. Desde agua y oxígeno, proteínas con sus 22 aminoácidos, por eso dijimos lo de la proteína aislada de soya. Carbohidratos simples y complejos, fibra, lípidos que son grasas también, ¿verdad? Lípidos es el término médico, científico, químico. Saturados e insaturados. Vitaminas que son 16, minerales que son 10 y oligoelementos que son 60. ¿Quién me los dice? Más las sustancias que coadyuvan a la nutrición. Que son fitoenzimas, fitohormonas, flavonoides, isoflavones, etcétera, etcétera, etcétera. Que se encuentran en, algunos se encuentran en hojas. Otros se encuentran en las cáscaras de frutos, de raíces. Y otros se encuentran en los tallos. Imagínate. Es decir, las partes que a veces nunca nos comemos, ¿verdad? Ni de frutos, ni de papas, ni de nada de eso. Entonces, cerca de 80 nutrimentos son esenciales. Quiere decir que tu organismo no los puede fabricar y solamente se obtienen con la comida. Es decir, tu organismo no puede fabricar ni oligoelementos, ni puede fabricar minerales. Muchas vitaminas tampoco las puede fabricar. Y muchos aminoácidos tampoco los puede fabricar. Entonces, esta es la parte, ¿verdad? Que para mí quizás sea más importante de lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Por qué razón necesitamos los 114 nutrimentos? ¿Por qué razón? Punto número uno. De ellos depende la vida de la célula. Se dice que somos, que estamos hechos, fíjense bien, de 300 trillones de células. Es de lo que está hecho el organismo humano. 300 trillones de células. ¿Saben cuánto es eso? Si les pagaran ustedes cada célula a peso, es más, con que le pagaran cada célula a centavo, serían archi multimillonarios. Ahora, fíjate bien, digamos, las 5 mil unidades de vitamina A, las repartimos entre las 300 trillones de células, ¿cuánto le toca a cada célula? Casi nada, o nada, punto, nada, 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 nada. Con ese punto, nada, 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 que le falte, es suficiente para que esas células tengan problemas. ¿Se entiende lo que digo? Para que se muera incluso. Por esa razón, lo primero, para lo que nos sirven los nutrimentos, es para mantenernos vivos. Para que la célula se mantenga, ¿qué? Viva. Punto número uno. Punto número dos. Para que la célula se mantenga completita. Es decir, para que todas sus membranitas, todo, estén completos. Porque, por ejemplo, pensemos en esto. Supongamos que uno de estas cosas que ven ahí, esos organitos que se ven ahí, es decir, porque la célula no es el último elemento de vida, ¿no? ¿Cómo repara la célula ese organito que se le rompió? ¿Cómo lo repara? ¿Qué necesita? Mira lo que necesita. Anótenla ahí o apréndansela. Y repitan conmigo. Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Una receta especial. Quizá un poquito de selenio, con un poquito de esto, con uno de esto, con uno de esto. Se repara eso que se le había roto. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a suponer que se le rompe ahora ese que se ve como azulito ahí. Como color azul. Se le rompió y la célula necesita repararla. ¿Verdad? Rompió este ahora, ¿no? Se le rompió este. ¿Cómo lo repara? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Gracias. Una combinación especial. Vamos a suponer que se le rompió la membrana. Una célula iba por ahí viajando y pum, se le rompió la membrana. ¿Cómo la repara? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Se entiende? Otra. Necesitamos que la célula se mantenga, ¿qué? Sana. ¿Verdad? Sana. Y sana más bien significa que lleve a cabo todas las funciones que la célula debe hacer. Todas las funciones. Otra. Que las células que se van a reproducir, ¿verdad? Porque no todas se reproducen, se puedan reproducir como debe ser. ¿Qué necesita una célula para ser otra célula bebé? Otra célula nuevecita. ¿Verdad? De una célula sale otra. Pero esta nueva lleva material. La otra ahí está. Entonces como que parece que salió, que nació de la que ya estaba. Pero esta, ahora, si esta pesaba un gramo, ahora tenemos otra célula que pesa un gramo. Entonces tenemos dos gramos de material. ¿De dónde salió el segundo gramo de material? Es decir, se hizo una célula totalmente nueva. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se hizo esa célula nueva? Seguramente de qué. De una combinación especial de los 114 nutrimentos. Es decir, el organismo necesita células de la sangre. Células rojas que llevan oxígeno. ¿Cómo hacemos las células rojas? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. ¿Se entiende lo que digo? Y así es para todo. Necesitamos células del músculo, necesitamos células de tendones, necesitamos células de corazón, necesitamos células de riñón, células de páncreas. ¿Cómo hacemos las células de páncreas? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Estábamos parpadeando y se nos cayeron algunas células de aquí, de la esclerótica del ojo. ¿Cómo reparamos esas células? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Yo ahorita estoy hablando de que necesito saliva para lubricar mi garganta. ¿Cómo hacemos esa saliva? Con una combinación especial de los 114 nutrimentos. Porque ¿verdad que no es agua? No es agua. La pipí no es agua. ¿Qué es la pipí? Una combinación especial de los 114 nutrimentos. Ya en desecho, por supuesto. Pero eso es. ¿Qué es el sudor? Acción especial. Una receta especial. El organismo tiene una receta especial de sudor, una receta especial de ácido clorhídrico, una receta especial de esto y del otro y del otro y del otro. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Entonces, los 114 nutrimentos es el material que el organismo necesita tener en su despensa para poder hacer las recetas que necesita hacer todos los días. ¿Se entiende? Fíjate que interesante. ¿Por qué razón estamos producir células todos los días? Número uno, para reponer las que se desprenden, se mueren y se destruyen. Todos los días se están muriendo células y se están destruyendo. ¿Por qué razón? Una, por los órganos al estar trabajando. ¿Verdad? El trabajo de los órganos ya desde ahí truena células. Otra, el roce. Ustedes, por ejemplo, el roce de los párpados con el ojo. ¿Creen que ahí se pierdan células? Un tendón cuando haces ejercicio que se empieza a, un músculo que se empieza a mover los tendones y se empieza a rozar con la vaina tendinosa. ¿Crees que ahí se pierden células? Un cartílago que se está rozando con otro. ¿Crees que ahí se pierden células? ¿Verdad? Los intestinos al estarse raspando uno con otro. ¿Verdad? En el trabajo del intestino. ¿Crees que ahí se caen células? Los pulmones todo el tiempo están expandiéndose y metiéndose. Y ahorita, por ejemplo, que estoy hablando y la lengua se pega con el paladar y con los dientes y no sé qué. ¿Crees que ahí se están perdiendo células? Obviamente. Otra razón. Entonces, ¿esas células qué tiene que hacer el organismo? Todas estas células que se le pierden, ¿qué tiene que hacer el organismo? ¿Las tiene que qué? Que reponer. ¿Cómo las repone? O podríamos decir, con combinaciones especiales de los 114, ¿qué? Nutrimentos. ¿Se entiende? Necesitamos reparar órganos que sufren desgaste mientras trabajan y cicatrizar tejidos que sufren, ¿qué? Heridas. Hay muchas razones por las cuales perdemos células todos los días. Una razón puede ser mala circulación. Mala circulación por la razón que sea. Sea por enfermedad o sea porque simplemente no haces ejercicio. ¿Verdad? Es la sangre la que lleva, ¿qué? Los nutrimentos y el oxígeno y todo eso a la célula. ¿Qué pasa si no le llega? Muchas células, ¿qué? Se mueren. Unas se mueren asfixiadas y otras se mueren, ¿de qué? De hambre. Y otras se mueren intoxicadas porque la circulación no se llevó los desechos. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo? Otra razón, las infecciones. Cuando tú tienes una infección, imagínense que las bacterias son algo así como si fueran pirañas, pequeñas pirañas que vienen a comerte tus células. Se las comen. Es decir, estas pirañitas se están alimentando de tus células. Entonces en una infección pierdes, ¿qué? Células. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando tú tienes una infección intestinal, el intestino está totalmente sensible, ¿verdad? Y por eso vienen a veces las diarreas. Porque todas estas capas celulares que estaban protegiendo el intestino, ya vinieron las bacterias y se las comieron. Y hay unas que escarban tanto que hacen túneles. Te van comiendo. Hace cuenta, esas son las infecciones. Ahí se pierden, ¿qué? Células. Es decir, una infección no viene y te come un corazón así de un pedazo, ¿no? Te lo empieza, ¿qué? Como a carcomer, como si estuviera comiéndose pedacitos de arena, ¿no? Otra razón, el estrés. El estrés acelera el trabajo en ciertos órganos de tu cuerpo. En ciertos órganos de tu cuerpo. ¿Verdad? El estrés. Vamos a suponer, hay gente que el estrés le acelera el trabajo de las glándulas del sudor. ¿Han visto esos casos? A otros el estrés le acelera el corazón. A otros el estrés hace que se cierren las arterias y suba la presión. A otros el estrés hace que le trabaje más el colon. A otros el estrés hace que le trabaje más el cerebro. Es decir, la respuesta es como que única de acuerdo a la persona. Pero esos órganos que se aceleraron, como un carro que tú lo aceleras y no corre, te daña el motor. ¿Me estoy explicando? Ese órgano que fue acelerado sufrió daño porque se le murieron, ¿qué? Células. Fíjate que casi todas las enfermedades tienen que ver con este proceso de que se te mueren células o las pierdes. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y esta va para los médicos. ¿Qué le pasa a un órgano que ya perdió células? Automáticamente se inflama. Una próstata que pierda células solo por perder células, automáticamente se inflama. Un intestino que perdió células solo por haber perdido células, automáticamente se inflama. A un ojo que pierda células y no se le repare, automáticamente se inflama. Fíjate. Por eso con las infecciones, automáticamente se inflama. Y se inflama pues para ya no seguir perdiendo células. Un riñón que pierde las células, automáticamente se inflama. Inmediatamente pensamos, ah, viene una bacteria que se lo está comiendo y por eso se inflamó. Y a veces no es ninguna bacteria, simplemente porque, ¿qué? Fue perdiendo células que no se repararon, que no se repusieron. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el estrés acelera órganos y mata, ¿qué? Muchas células. Otra razón, el ejercicio. Obviamente, el estarte moviendo más fuerte una articulación, un músculo y todo eso, pues en esa parte se van a desprender más células. Otro, los estimulantes tienen el mismo efecto que el estrés. Te aceleran ciertos órganos, café, nicotina, drogas, etcétera, etcétera. Y se pierden, ¿qué? Células. Enfermedades como la fiebre, aceleran todo el organismo, tienen el mismo efecto del estrés y te aceleran, ¿qué? Si es muy alta la fiebre, pues te cose de una vez. Te cueces células, ¿no? Te estás como que hirviendo. Ya a 40 grados se te están muriendo células. Otra, en los sangrados, obviamente, la menstruación, se caen de una vez capas celulares del útero. Obviamente se pierden células. Los antibióticos, no solamente matan bacterias, también te matan, ¿qué? Células, entonces se pierden, ¿qué? Pues células. Es decir, la típica gastritis medicamentosa es porque esos antibióticos, pues te mataron células. Y ahora tienes todo, lastimado todo el intestino. Otra, los antisépticos, el alcohol, es decir, echarte tus tequilazos, eso te va, ¿qué? ¿Verdad? Por eso sientes que, ¡ay, me arde! ¿Te va, qué? Matando células. Claro, claro. Aunque venga al 40% como es. Digo, el alcohol para desinfectar es al casi así, puro, ¿no? 96%, ¿verdad? Es decir, que en cada 100 mililitros de alcohol hay 96 gramos de alcohol. Pero el whisky, el tequila viene a 40, o sea, la mitad. Bueno, pues te las medias mata, ¿verdad? Otra, sedentarismo. La falta de ejercicio provoca una circulación lenta, que es lo que decía yo hace un momento, con oxígeno y nutrimentos, ¿verdad? Entonces mueren miles de células todos los días por sedentarismo. Siguiente razón por la cual necesitamos producir células, para defender al organismo. Por ejemplo, células de defensa. Entra una bacteria, se empieza a reproducir, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Formar los miles y millones de células de defensa, que ataquen los miles y millones de bacterias que están reproduciéndose en tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal!